¡Hola! Seguimos avanzando en el curso Realidad Virtual en Educación. Soy Alicia Cañellas y en este vídeo vamos a explicarte en qué consiste el reto de esta segunda unidad. Hemos explorado diferentes formatos de contenido virtual, tanto inmersivos como no inmersivos o semi-inmersivos. También te hemos facilitado algunos criterios para saber seleccionarlos en función de los destinatarios, así como varios ejemplos de proyectos centrados en contenidos virtuales pensados para uso educativo. Es momento de conocer en qué consiste el reto que te proponemos para esta unidad. Te pedimos que selecciones uno de los tipos de contenido que hemos visto, ya sea en formato aplicación generada por ordenador, fotografía esférica o vídeo 360 grados y que plantees una posible propuesta didáctica asociada a dicho recurso. Tu propuesta didáctica puede ser en base a un recurso de tipo inmersivo, es decir, un determinado contenido para el que se requiera el uso de un visor VR, vía PC, consola o smartphone, o en base a un recurso de tipo no inmersivo o semi-inmersivo, es decir, que se pueda visualizar directamente desde la pantalla de nuestro PC o smartphone sin necesidad de utilizar ningún tipo de visor VR. De esta manera no deberás preocuparte si todavía no cuentas con un visor. Una vez tengas tu propuesta didáctica planteada, públicala en tu porfolio y comparte tu post en las redes sociales con el hashtag del curso VR MOOC. Intenta localizar también las aportaciones realizadas por el resto de compañeros para compartir aprendizajes y obtener más ideas e inspiración en torno a otros formatos diferentes al que hayas planteado tú. Deberás centrarte exclusivamente en posibles usos educativos de estos contenidos a nivel consumidor. En los recursos complementarios que encontrarás en la plataforma del curso, te ofrecemos algunas recomendaciones previas y guías que te ayudarán a materializar tu propuesta didáctica de forma efectiva. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Nos vemos en el siguiente vídeo.